Escucha, 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 escucha Que meneyes el caqueto, que meneyes el caqueto, que meneyes el caqueto Ahora todo el mundo las palmas arriba Ahora todo el mundo las palmas arriba En el bolita explota pum, boleta revienta Que no acabe la noche y que siga la fiesta Que no cierren la barra, y que la coda siga Ahora todo el mundo las palmas arriba ¡Vamos! Me gustan las pipitas que bailan mi ritmo suave Me gustan las mujeres que bailan mi ritmo suave Muevelo suave A donde están muchachos digan si la quieren ver A donde están los pibes digan si la quieren ver Moverlo suave Mezgando la colita para mí Muévelo suave Bajando despacito así, así Muévelo suave Mezgando la colita para mí Muévelo suave Así, así, muevelo suave, me mando la colita para mí, muevelo suave Bajando despacito así, así, muevelo suave, me mando la colita para mí, muevelo suave Así, así, según la moraleja, el que no hace palma se deja, se deja El que no hace palma se deja, se deja, deja, deja Palmas arriba, palmas arriba, el que no hace palma la liga, la liga Palmas arriba, palmas arriba, el que no hace palma se deja, se deja, se deja, deja, deja Y bueno Gaby DJ, lo dejo todo en tus manos Yo ahora me voy a la vuelta a tomarme un pase con los pibes Y no quiero que nadie me rompa las pelotas Y si quieren, que se compren, jajajajaja El que no hace palma se deja, se deja, el que no hace palma se deja, se deja Cumbia base